La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que bloqueó las cuentas bancarias de una universidad pública estatal luego de una alerta por posible lavado de dinero. El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal, indicó la instancia en un comunicado. Detectan irregularidades por 833 MDP en escuelas alciende. Acuerdo con el documento, el sistema financiero detectó depósitos y transferencias internacionales a la institución educativa provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido, entre otros. Entre dichos movimientos se registró la transferencia de unos 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias en Suiza. La UIF agregó que una agencia internacional le solicitó colaboración en la investigación de estos movimientos por lo que se procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención. La Secretaría de Hacienda rechazó dar a conocer el nombre de la universidad investigada. Esto por razones de debido proceso no es posible difundir el nombre. Política GRTZ, Manero nombra a Ortiz. Pinchetti como fiscal electoral política auditoría superior entrega última parte de cuenta pública 2017.